Una proposición aprobada en la sesión plenaria no presencial del Consejo insta a la mesa directiva de esa corporación a proceder con la elección del Contralor Distrital de Barranca Bermeja periodo 2020-2021. Uno de los proponentes de la iniciativa es el concejal Jonathan Vázquez. La convocatoria que se realizó el año pasado se inició a principio de año con ciertos requisitos y ciertas condiciones, pero resulta que en septiembre sale un acto legislativo del Congreso donde se le da la responsabilidad a la Contraloría General de la Nación para regular los concursos en las ciudades y departamentos de la elección de Contralorías Territoriales. Y pues ese acto legislativo cambia todo el proceso de selección en puntos muy importantes. Entonces pues se ordena suspender todos los procesos que están en curso, entre esos el de Barranca Bermeja, porque hay que cambiar a las nuevas condiciones que sacó la Contraloría, pues reglamentado por ese nuevo acto legislativo. No sé cómo se realizaría ese proceso de votación, pero es importante también que el proceso avance. Ahoritica hay que pedir las hojas de vida de todos los demás aspirantes y con esas hojas de vida tenemos que evaluar los diferentes criterios que hacen falta que equivalen al 40% de la calificación final. Y pues hasta el momento tenemos entendido que debe hacerse de manera presencial. Se espera ahora que la mesa directiva que preside el Corporado Daniel Villamizar Ruiz fije la fecha de elección o mantenga en su decisión de esperar el fallo de segunda instancia de una tutela de los juzgados de la ciudad de Bucaramanga.